... Putos carteristas afuera, hombre! Son carteristas esos tres que van delante! BigPocket! Cuidado, BigPocket! Tenemos tres carteristas al final del... Están escondidos en el pasillo, no quieren salir. Siempre mi madre me ha dicho una sola golondrina no hace verano. Se necesita mucha más gente para cambiar las cosas, pero yo pienso que no. Que una persona puede decir, mira, aquí pasa algo malo, llamar la atención y que más gente se te una con el tiempo. Pero alguien tiene que tomar la iniciativa. Yo intento solucionar las cosas que me afectan directamente. A mí los carteristas me afectan directamente, porque yo adoro Barcelona. Barcelona vive del turismo. Un día que caí en cuenta de que había tantos carteristas y nadie nace nada. Y fue el día de que vi cómo robaban un estuche de insulina a unos turistas mayores. Y dije, no, alguien tiene que hacer algo. Spray de pimienta, cable para defenderme, pinzas de defensa personal, mi silbato, alarma, teléfono para estar en contacto con policías, el kit para camuflarme de turista. Siempre hago la línea verde. ¿Por qué? Porque es la línea que te conecta desde el aeropuerto, es la línea que mueve a los turistas por excelencia. Y claro, ¿dónde mejor sitio para un carterista? El lenguaje corporal lo es todo. Una persona que está esperando el metro y que es una persona honesta y que no tiene ninguna intención de robar a nadie, pues está o con su teléfono o simplemente muy distendido. Un carterista, para él es su trabajo. Y tiene que estar atento cuál es la posible víctima y está vigilando constantemente. Estos son momentos cruciales. La gente está saliendo, los que quieren entrar, y ellos aprovechan este momento para crear un tapón y robar a las personas que entran. Y ellos automáticamente se quedan en el andén, no abordan el metro, no van en el vagón. Se quedan fuera y escapan. Escaleras mecánicas son vitales, vigilar muchísimo, llevar la mano sobre las cosas, porque aprovechan cualquier descuido para sacarte todo. Cuando amenora la velocidad, yo voy en la ventanilla y desde ahí escaneo lo que yo llamo escanear el andén. Yo controlo todas las caras, pero muy rápidamente, ya tengo adiestrado el ojo después de cuatro años vigilando. Pues yo desde acá, desde el primer vagón, hago sonar el silbato. Venga, fuera. Venga. Pit pocket. Cómele el culo. Pit pocket. Pit pocket. Cuidado. Los hemos visto, les he hecho sonar el silbato. Estos son habituales, son muy conocidos de esta línea. Estos llevan cuatro años operando en esta línea constantemente, entonces son súper conocidos. La relación que tengo con el personal de TNB y con el personal de seguridad es buenísima. Yo creo que más que todo soy un refuerzo. ¿Qué se lo toman de que nos está quitando el trabajo a nosotros? ¿Qué es que Diana les pisa a trabajar? No, a mí, a mí, a mí, ya digo, ojalá hubiese más gente como ella. Pit pocket are always on the lookout for any distraction, so they can steal your belongings. Please look after your belongings. Saliva. Hola, tu bolso delante. Pit pocket, dos pit pocket. El bolso delante, ella. Ok. Pit pocket. Los carteristas acechan en todas partes. Pit pocket, oído. La gente tiene que entender la palabra altruismo. Si yo en el metro cada día evito dos, tres, cuatro robos, oye, hay gente que esa experiencia no la vive, que se va de Barcelona sin que le roben y que va a recomendar Barcelona. Bueno, gracias. Por favor. Este si es alto. Esta imagen visualiza la palabra social. Sonido. Producido. La iglesia de儿App. Cuarto Hakuen. Lo delante de la figura de Justicia. Ahorita. aktiona... La verdad. Desde el paréntesis del partido.